Tengo por el lado, vivo al rato, quedo congando, ser sorrido, no me lo fue Si acaso tu opinión, no me pusimos, bueno, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Si puedo estar conmigo, no olvido, bueno, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan Si acaso tu opinión, no me gustan, 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 me gustan ¡Vamos! ¡No escucho a la banda! 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 ¡Gracias!